Muy bien, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un video un poquito de diferente y vamos a hablar de un tema muy particular, el top 10 de razones de por qué Eterna Return es el mejor MOBA del mercado. Vamos a verlos. Es esto. Es un corazón triste. Una cantidad baja de personajes Eterna te permite la posibilidad de realmente aprender lo que hacen los demás personajes de una manera más sencilla, por lo cual yo creo que ese es un punto muy importante. Punto número 9. Tiene estilo anime. ¿Y saben qué quiere decir eso? Waifus y husbandos. ¿Cómo no te vas a perder en los ojos de ese ver... digo, ¿qué? Bueno, a los que les guste el anime, bienvenidos. Punto número 8 y uno de los más importantes en mi opinión. La comunidad. Ya que Eterna Return sigue siendo un juego relativamente pequeño, está en ese momento en el que la comunidad está y es bastante, bastante amigable. La gran mayoría de los juegos que vas a jugar no vas a tener ningún problema con alguna persona tóxica, con alguna persona... Pues de ese tipo de jueguitos que ya llevan mucho tiempo en el mercado y la gente está muy frustrada por seguirlo jugando. Creo que aproximadamente en el año y medio que yo he estado jugando, solamente me he topado con una sola persona en todo ese año y medio. Que literalmente me agregó por Discord para empezar a insultarme y decirme cosas así. Pero, fuera de esa persona realmente no me he encontrado con nadie tóxico. Entonces, la comunidad no solamente de streamers, sino también de jugadores. Porque aparte también los streamers, como son lo suficientemente pequeños para ponerle atención a todas las personas que vienen al stream. Es muy fácil, si tienes alguna duda, poder ir con algún streamer o ir a checar rápidamente. Que es tu duda y resolverla sin ningún problema. Entonces, la comunidad es súper amigable, intentan ayudar mucho a los nuevos y cero tóxica. Punto número 7. ¿A quién no le gustan esas hermosas, hermosas gemas? ¿Qué son las gemas te preguntarás? Las gemas son el Premium Currency de Eternal Return. Y es lo que utilizas para comprar los aspectos de tus personajes o los emotes o algunas cositas. También hay Battle Pass. Entonces, es exactamente la moneda con la que vas a estar comprando este tipo de cosas. Y los devs. Cuando hay bugs muy grandes o cuando se cae el servidor, que ya hace mucho que no pasa. Pero cuando se cae el servidor, lo de los bugs sí. De hecho, acaban de regalar 300 gemas. Es la manera en la que los devs le dicen a la comunidad. Lo siento, aquí está algo que te mereces por ese inconveniente. A pesar de que el juego es gratis, vamos a intentar hacerlo mejor. Entonces, ese es un gran detalle en mi opinión. Porque demuestra que los devs están conectados con la comunidad. Punto número 6. El juego está siendo constantemente balanceado. Esto puede ser un plus o un contra, dependiendo desde cómo lo veas. Pero en mi opinión, es una de las mejores cosas de Eternal. Ya que cada dos semanas tenemos un parche grande. En el cual hay un balance, pues obviamente, mayor a los que los comunes. Y cada semana tenemos una ronda de hot fixes. Eso puede ayudar por si algún personaje quedó muy OP. O por si hay algún bug muy notorio. Lo pueden arreglar entre semana y sin la necesidad de tirar el servidor. Solamente cuando son los parches grandes, es cuando el servidor cae por aproximadamente 3 horas. Entonces, en mi opinión, ese es un buen punto. Porque los devs están intentando balancear el juego de la mejor manera, constantemente, constantemente. Escuchando feedback y también utilizando la información que ellos tienen. Para ver qué personajes tienen que estar un poquito más fuertes y un poquito más débiles. Punto número 5. Y uno de los importantísimos también. La barrera de entrada es pequeñísima. No solamente me refiero a la cantidad de personajes que tenemos que aprender. O que tenemos que saber más o menos qué hacen. Porque recuerda, en un juego PvP, si no sabes lo que hace tu contrincante, te puede madrugar. ¿Ok? No solamente me refiero a eso. Sino, el macro del juego es muchísimo más sencillo que la mayoría de los MOBAs del mercado. ¿Por qué? Porque en Eternal Returns solamente tienes que aprender a craftear tus ítems. Es todo lo que tienes que hacer. Tienes que aprenderte las rutas. Que el juego tiene una herramienta, la verdad, muy muy buena. Que te ayuda a aprender ese ruteo más rápido. Pero el macro game de Eternal es muchísimo más sencillo. No tienes problemas de minions. No tienes problemas de oro. No tienes problemas de tienda. No tienes problemas de objetivos como muchísimos dragones, etcétera, etcétera. La cantidad de objetivos es menor. Y la cantidad de ítems es muy clara. Entonces, la barrera de entrada, en mi opinión, es muchísimo menor que la de cualquier MOBA del mercado. Punto número 4 y 1. Muy bueno. Las partidas duran máximo 25 minutos. A veces, cuando quieres jugar un juego de LOL o un juego de Dota, te preguntas, ¿tengo una hora para poder jugar? ¿Por qué? Porque empieza el queue, sale el queue, bota la queue, hay un dodge, otra vez, vuelve a entrar. Tenemos rápido... O sea, un juego de LOL aproximadamente a mí me toma... O yo le destino de entre 40 y 50 minutos. No solamente a la parte del juego en sí, sino a la parte previa del juego. Al band phase, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de detalles hacen que realmente los juegos se extiendan muchísimo. En Eternal Return, desde que empiezas tú, más bien dicho, seleccionando tu personaje, puedes asegurarte de que en 30 minutos máximo vas a estar fuera de ese juego. Contando el momento de Champions Select, el momento de tu build, el momento de tu ruta, el momento de iniciar el juego. Y si quedas en primero, lo máximo que va a durar el juego van a ser de 25 a 30 minutos. La mayoría de los juegos, obviamente, siendo un Battle Royale, no vas a quedar en primer lugar tan constantemente porque no es nada más de dos equipos. Te van a durar entre probablemente 10 a 12 minutos. ¿Esto es lo que más? Es un corazón triste, ¿verdad? Punto número 3, y nos acercamos rápidamente al 1. Es que las temporadas clasificatorias duran solamente 3 meses. Así es. Las temporadas clasificatorias duran muy poco. Te dan rewards en forma de emotes. Te dan premios en forma de emotes. Te dan premios en forma de aspectos especiales que solamente puedes conseguir a partir de oro para arriba. Esos son detallitos muy suaves. Y duran muy poquito las temporadas. Por lo cual, en un año, terminas con cuatro aspectos de cadetes. Que son los aspectos que te dan aquí por quedar de oro para arriba. Que la verdad, están muy, muy bonitos. Y solamente hay un downtime de dos semanas entre cada temporada. Entonces, a mí uno de los detalles que menos me gusta de LoL es que literalmente la temporada se acaba en diciembre y se empieza hasta enero. Siento que todo ese tiempo entre diciembre y enero no me gusta estar jugando mucho. Entonces, prefiero estar jugando, como me gusta mucho jugar clasificatorias. Para mí es un gran plus que solamente tenga una caída de dos semanas en donde puedes probar cosas porque cambian mucho el meta o han cambiado mucho el meta entre cada temporada. Pero es un tiempo corto para que no se sienta tan pesado. Número 2 Hazme uno contra uno a ver si tan bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en LoL? Una de las cosas mejores de Eternal es que aquí no hay nada de eso. Eres tú contra el mundo. Aquí no va a llegar la jungla a ayudar a tu enemigo. Aquí no va a llegar la midlane ayudando a tu enemigo. Aquí no va a llegar absolutamente nadie. Y también, esto es un arma de dos filos. Así como en este juego te vas a dar cuenta que solamente eres tú contra el mundo. También quiere decir que si tú no estás saliendo adelante en el juego. Tienes que mejorar algo en lo particular. Aquí ya no hay a quien echarle la culpa. La única persona responsable por en qué lugar quedes en este juego. Cuánto subas en el o a qué división llegues. Eres tú y tus manos. Eso para mí es un gran plus. Porque me quita muchísimo estrés de estar escuchando a compañeros tóxicos. De estar intentando hacer llamadas que la gente no obedece. Y que no quieren, etcétera, etcétera. Una de las cosas que a mí más me jaló este juego es precisamente eso. Eres tú contra el mundo. Y llegamos, por fin, al punto número uno y el mejor. Y es este. Las victorias en Eternal Return se sienten muy bien. Y las derrotas no se sienten mal. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, cuando ya tenemos mucho tiempo jugando alguno de los modos tradicionales como Dota o League of Legends. Estás en una partida. Duras 45 o 50 minutos. La partida la ganas por nada. Y no te sientes. No sientes ese impulso de endorfinas. Ese impulso de sentirte bien. Tan bueno. Porque sabes que en la siguiente partida. Te puede tocar un FK. Y en 15 minutos la perdiste. Entonces, en mi opinión, las derrotas de los demás MOBAs se sienten muy mal. Y ganar en los demás MOBAs no se siente tan bien. Eso es algo que en Eternal nunca te va a suceder. Cada primer lugar que te lleves en Eternal. Cada top 3 que te lleves en Eternal. Realmente te va a hacer sentir muy bien. Y una derrota no pasa nada. Puedes empezar rápidamente otro juego. Y no hay ningún problema. Creo que eso ha sido la parte más importante de la gran mayoría de los jugadores. Que hemos venido de otros juegos. Que llegamos a Eternal. Y que encontramos este espacio seguro para poder estar jugando. Y disfrutando un juego con mecánicas que me gustan. Porque a mi me encantan las mecánicas de los MOBAs. Pero se me hace muy pesado jugar mucho tiempo League of Legends por este tema. Porque eventualmente tu mental empieza a verse afectado. Por estas victorias que no te saben tan bien. Estas derrotas que te saben muy mal. Y esto es algo que verdaderamente no me ha pasado en Eternal hasta ahorita. Y creo que es el punto más importante del por qué Eternal es el MOBA superior del mercado en este momento. Pruébalo y no te vas a arrepentir. Te lo prometo. Te lo firmo y te lo aseguro. Ya sueno como político. Esperemos que no nos vayamos por ahí. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó o si estás de acuerdo. Házmelo saber en los comentarios. Si no estás de acuerdo. También házmelo saber en los comentarios. No te olvides de regalarme un like. Y suscribirte al canal. Que estamos poco a poco creciendo. Y creciendo y creciendo más. Pero tenemos que llegar más lejos. Para que se pueda monetizar este canal. Así que muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.